Música Si esta enfocando eh Música 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 Auch Wey si llegas de pedo Pero agarra poquito mas vuelo a la merca Música 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 Está haciendo popó, está haciendo popó, te gusta que te graben haciendo popó, popó. ¿Qué te hizo popó? Popó de... No se venime. Y vamos a comer salón con chorizo. ¿Qué onda, niños? No hagan travesuras. No hagan travesuras. Oh, shit, man, ¿tú qué nos vas a hacer? No, güey, no pongamos ahí. ¿Qué onda, niños? No hagan travesuras. No hagan travesuras. No hagan travesuras. ¡Ay, hagan travesuras! ¡Va el Bruno, va el Bruno! Con tu cámara. Con una cámara. Yo puedo hasta con una mano. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Apóyate de la rama que está ahí al lado. ¡Ay, güey! ¡Está en la Bruna Nation! ¡Ay, güey! ¡Ay! 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 ¡Ay, güey! ¡Ay, cómo te bajaste y los dejes! tú nomás suéltate hola gato que estás haciendo ahí arriba hola chiquillo se está enfocando tu pie te vas a caer de tu pie ¿qué gato? ¿qué se siente estar hasta ahí arriba? el chango ¿qué sentiste al bajar el gato? muy bien, es algo que hace bien a la humanidad nomás se ve negro la lunita es una cara de pendejo está toda borrosa no sean marmones ¿qué pex? ¿por qué está tan borroso? bueno, ya se acabó